¡Felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades, felicidades! Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte Para desearte lo mejor y abrazarte Recibe nuestra admiración en esta ofrenda Que lleva todo el corazón en un cantar ¡Felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades, felicidades! Que tengas dicha toda la vida Sol sea tu día de ilusión con mil regalos Que vive más que nunca el sol y estés alegre Que para siempre seas y que vivas mucho Que nunca dejes de escuchar este cantar ¡Felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades, felicidades! Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte Para desearte para desearte lo mejor y abrazarte Recibe nuestra admiración en esta ofrenda Que lleva todo el corazón en un cantar ¡Felicidades, felicidades! Que tengas dicha toda la vida ¡Felicidades, felicidades! 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 Gracias por ver el video